Bien, nosotros hemos enfocado de que después de nuestra propuesta de un pacto fiscal en el 2012 era conveniente que hubiera un pacto institucional, dijéramos, en el sentido de que había que haber una voluntad política para incorporar más cosas a lo que en los años anteriores dominábamos como un pacto fiscal. No, nosotros seguimos diciendo lo mismo, nosotros seguimos diciendo lo mismo que dijimos a finales del 2011, de que había que haber diálogo, negociación y llegar a un pacto. Y no cambiamos de los empresarios de Cataluña a los empresarios en general de todo el Estado español. Lo que queremos es, pues eso, diálogo y negociación y llegar a un pacto. No, la gente no se marcha ni a Frankfurt, ni a París, ni a Londres, ni a Madrid por una situación puntual. Hay movimientos de grupos empresariales que se ordenan en la globalización y otros que llegan y precisamente Cataluña en este último periodo ha sido la segunda comunidad que ha aportado más inversiones, o sea, con una diferencia muy notable con todo el resto de las autonomías. No tiene ningún sentido ahora el que pongamos como una debilidad de Cataluña la falta de inversiones cuando tenemos inversiones muy potentes en este momento. No, no se ha marchado. Lo que me parece que aquel estudio se refería era que había mayor concentración en la autonomía de Madrid por ser capital del reino y concentrar también una cantidad de corporaciones internacionales o globales, pero Cataluña es la segunda territorio y es más, ha despertado mucho más inversiones que en los últimos cinco años anteriores. Bien, yo creo que se interpreta que la gestión se refería al periodo, vamos a decir, 2005-2010, el periodo que en Cataluña estuvo gobernado por lo que llamamos la coalición tripartita y que eso ha generado una deuda importante. Eso es lo que entiendo que es el conjunto de la exposición que hizo Juan Rossell, en absoluto, en contra contra la gestión del conseller Mascuyei. No, Mascuyei, bueno, esto son cosas del momento, pero Mascuyei sabe que desde los organismos y las organizaciones empresariales lo que buscamos siempre es el apoyo, el acuerdo y el diálogo, que en absoluto, y esto es una flor del final del verano. Gracias. 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 Gracias.